Dentro de lo que es el Poder Judicial hay muchísima gente honesta, trabajadora y está fuera de discusiones. Pero también hay un sector que es un aparato criminal, que forma parte de una organización criminal, que es la que convalidó, y esto es un poco lo que yo planteaba, convalidó el saqueo que hubo en el país desde el año 2015 al 2019, que después trabajó y trabaja hoy para la impunidad sobre la gente que cometió todos esos hechos, y al mismo tiempo trabaja en la persecución no solo de Cristina, sino de una parte importante de lo que hoy es el oficialismo y de cualquier sector que los moleste a ellos como poder real, ellos se van a enfrentar. Y el sector corrupto, el Poder Judicial, forma parte de esa organización. Esa es un poco la idea de plantearlo, porque yo considero que es un ámbito en el cual no se tocó nada, no se ha modificado absolutamente nada, con excepción de Bonadio que falleció. Y yo sostengo, estoy convencido, que hasta tanto no se produzcan cambios profundos, fundamentales, dentro del Poder Judicial, vamos a seguir teniendo los mismos problemas graves de siempre.